reiniciar el equipo correcto vamos a darle acá al parecer no nos deja reiniciarlo desde bueno en fin entonces después lo reiniciamos cuando terminemos de instalar los controladores seguimos con el controlador de chipset vamos a extraerlo y vamos a ejecutarlo lo siguiente si expreso vamos a finalizar ya con esto reiniciamos el equipo vamos a parar un momentico el video muy bien nos conectamos nuevamente ok 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 muy bien entonces ya observamos que tenemos como una apariencia de pantalla más más pixelada observamos, le damos clic derecho en configuración y observamos que ya tenemos resoluciones, en este caso no saca esta resolución ya que estamos accediendo por medio de este equipo y este equipo tiene una resolución mucho más alta correcto y ya observamos que si nosotros ejecutamos ya nos muestra la referencia exacta del modelo del sistema que es el Compact Presario CQ2402LA muy bien entonces continuamos con la instalación vamos a dar un vistazo como está el administrador de dispositivos y observemos que ya tenemos el controlador de video, el controlador de red y ya tenemos solamente dos controladores como en signo de exclamación que significa que no están instalados muy bien entonces continuamos lo siguiente vamos a instalar bueno acá observamos creo que el modem no hay necesidad de instalarlo ya que el sistema operativo lo detecta por default bueno acá no lo vemos entonces vamos a proceder a instalarlo también igualmente lo vamos a extraer ya que esta referencia está para Windows 7 entonces vamos a instalar manualmente regresamos y ya debemos observar que nos tenemos ya listado el modem ya lo observamos ya lo tenemos listado correcto entonces ya quedó instalado entonces lo siguiente que vamos a realizar es instalar el de audio que básicamente por eso es que observamos acá el signo de exclamación el PCI device que es el controlador de de audio vale acá en conexiones dispositivo acá tenemos el control de audio RDCP pero en realidad este controlador es el como que así realiza una configuración con escritor remoto pero este no es el controlador pues específico del sistema entonces vamos a cerrar acá observemos acá que tenemos dice controlador de audio RDP de mic correcto que es como el micrófono más no es el controlador correspondiente para poder escuchar música y audio entonces vamos a instalarlo doble clic RALTEC HIGH DEFINITION y dejamos que actualice el sistema BGM de micrófono S construcción si podría escuchar música ver 기 3 eso lo es de micrófono también también per quedó include they 等 ir ver resent vamos a finalizar vamos a finalizar le damos que si y esperamos lo pusimos a grabar para que ustedes lo escuchen cuando inicie el equipo ya con el controlador de audio instalado observamos que no se si lo alcanzaran a escuchar pero ya emitió el sonido ponemos a que inicie los servicios que no se si lo alcanzaran a escuchar y no se si lo alcanzaran a escuchar entonces aquí está bueno ya que inició la sección fue del administrador y ya observamos que acá nos muestra el icono de Real Tech High Definition vamos a cerrar acá la sección correcto para que no nos consuma recursos muy bien entonces ya damos el vistazo de que todos los controladores y acá observamos que ya absolutamente todos los controladores fueron instalados correctamente controlador de red, controlador de video entonces espero que que este video les haya servido si desean instalar Windows XP Service Pack 2 yo recomiendo que instalen los controladores de red cuando instalen el sistema operativo que no es mejor que no se pongan a instalar primero el Service Pack 3 ya que puede tener conflictos y dificultades al instalarlos después de la instalación del Service Pack 3 entonces yo siempre lo que hago es instalo el sistema operativo ya sea que tenga integrado si instalación Service Pack 2 o 1 y inmediatamente instalo los controladores los controladores del equipo después de que termino de instalar los controladores del equipo ya simplemente ya realizo la instalación del Service Pack 3 y ya automáticamente me actualizo no hay ningún inconveniente ya que en algunas ocasiones he tenido inconvenientes realizando el proceso a la inversa que es instalar el sistema operativo instalar el Service Pack y después instalar los controladores he tenido algunos inconvenientes entonces siempre ya lo realizo así instalar el sistema operativo instalar los controladores de red y después instalar el Service Pack para que lo tengan en cuenta por ahí listo entonces espero que les haya gustado este video y bueno nos vemos en un próximo video recuerden que en la descripción del video o de los videos agregaré todas las direcciones que utilice para descargar los controladores correctos hasta luego que utilice